Bienvenidos a Conozcamos Colombia. En este capítulo hablaremos del Museo de Antioquia. Ubicado en Medellín, es un tesoro cultural que cautiva a sus visitantes con su rica historia y variada colección de arte. Sus salas albergan una fascinante exhibición de obras maestras de destacados artistas locales e internacionales, desde la pintura y la escultura hasta la fotografía y el arte contemporáneo. El museo no solo ofrece una experiencia visualmente impactante, sino que también invita a los visitantes a sumergirse en la identidad cultural de Antioquia a través de exposiciones interactivas y programas educativos. Con este recorrido e información acerca de este hermoso lugar, finalizamos con este capítulo en Conozcámos lo Nuestro, Conozcamos Colombia. Para Adrenaline Informativo Regional, informa Ángel Calvarado Garavito. Conozcamos Navajo